Saque de esquina, lo va a poner Carrasco, el balón para Coque, Coque para Llorente, se hace hueco Llorente, la pega, gol, goooooool Del Atlético de Madrid, marcó Llorente con la colaboración de un defensa El golpeo desde la frontal, está preparado Héctor para embolsar, pero le toca un defensa Le cambia la trayectoria, y balón a la jaula, empata el líder, empata el Atlético de Madrid Marcó Llorente, marcó el chico de moda, 37 de la primera, levante 1, Atleti líder 1 González Ponce, la quiere tocar de primera, uy que boquete, se ha confiado José Mahimet Hay peligro de gol, a pelota al espacio para marcar Gol, 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 del levante, marca Mardi La pelota al espacio La pifia de José Magiménez Que ahora se tapa la cara con la camiseta Se lamenta el pelado Está mal Pierde el balón en el centro del campo una chica El balón le llega a Rouget El balón al espacio La pone para Vardy La para con la derecha Ejecuta Marco Vardy Marco Levante pierde el líder Levante 1 Atlético de Madrid 0 Ponce